El escritor Jorge Volpi asegura que con su última obra contra Trump, pretende mantener la alerta sobre los peligros que representa el republicano Donald Trump para el mundo. En una entrevista con Efe, Volpi, quien estos días participa en la Feria Internacional del Libro Phil de Guadalajara, cree que el gobierno mexicano no ha articulado una política coherente frente a Trump. Bueno, pues se le ve con enorme odio y con enorme desconfianza, pero el gobierno no ha sabido articular una política coherente frente a Trump. Han sido reacciones de muy corto plazo, lo único que se ha querido es tratar de conservar el Tratado de Libre Comercio. Editado con el subtítulo Panfleto Urgente, el libro de Volpi reúne artículos de opinión que él publicó principalmente en el diario Reforma. En realidad yo empecé un poco a obsesionar con la figura de Trump desde que anunció que iba a ser precandidato republicano. De hecho, Volpi confiesa que a diferencia de algunas de sus amistades, él sí pensaba que el magnate podría llegar a ganar. Porque tiene una causa, la causa es mantener la alerta sobre lo que Trump representa en este momento de nuestra historia, lo que Trump representa de exclusión, de discriminación y de lucha contra todos los valores que asumíamos ya propios de nuestra época. Volpi recuerda además que el republicano es síntoma de un malestar general en el mundo y en este caso concretamente en Estados Unidos y si pudo llegar a la Casa Blanca también podría reelegirse y podrían surgir más líderes como él en su país. No ha cambiado nada, es decir, otra cosa es que podemos decir muchas cosas de él, pero coherente sí ha sido. Todas sus promesas de campaña ha intentado cumplirlas. Algunas no lo han podido, otras está en proceso de hacerlo, como acabar con el Tratado del Libre Comercio. Aunque es incierto saber lo que ocurrirá en el futuro con Trump, Volpi ve de forma clara que tiene una base que le apoya sin importar lo que haga alrededor de un 30% de los votos, que en cualquier caso sigue siendo muy alto, aunque su popularidad sea baja.